Tras la misión de recuperar a Sasuke, Naruto al fin logra alcanzarlo y le advierte que Orochimaru solo desea usar su cuerpo como nuevo contenedor, pero Sasuke no tiene ninguna intención de regresar a la aldea, solo le importa obtener su venganza sin importar que le cueste la vida. Naruto le reclama todos los sacrificios que sus compañeros han tenido que hacer para poder regresarlo a la aldea y le recuerda todos los vínculos de amistad que han creado a lo largo de este tiempo, aunque son inútiles porque Sasuke ya no es la misma persona, ya tomó su decisión, seguir el camino del odio y la venganza contra su hermano mayor que asesinó a todas las personas que amaba. Por eso hoy en un resumen diferente, la batalla final por un amigo. Comenzamos conociendo los tiempos cuando el clan Uchiha aún existía, y era la policía local de la aldea, siendo el padre de Sasuke el líder del clan. También podemos observar que a diferencia del resto de historias como las de Naruto, Gaara, Haku y Kimimaru, Sasuke no nació siendo un huérfano, desde muy pequeño creció en una familia, con su madre, su padre y su hermano Mayoritachi, y el resto de familiares que conformaban el clan Uchiha, teniendo una vida normal enfocándose en buscar la aprobación de su padre, y tratando de alcanzar a su hermano mayor, teniendo el apoyo de su madre. Algo que hay que destacar es que Itachi Uchiha no era un ser ordinario, desde muy temprana edad mostró tener habilidades más allá de los de cualquier ninja, llegando a realizar incluso misiones muy importantes para la aldea, lo que ocasionó disputas con su padre, quien intentaba hacerle entender a Itachi que la familia, en este caso el clan Uchiha, está siempre primero, por encima de todo, incluso de la aldea, algo que conflictuaba a Itachi debido a su posición, porque su padre quería obligarlo a revelar los secretos de la aldea en las asambleas del clan Uchiha, a las que Itachi ni siquiera asistía. Un día el mejor amigo de Itachi, Shisui Uchiha, el más poderoso de todos los Uchiha, fue encontrado muerto con una carta de suicidio, que contenía su propia letra, la cual podía ser copiada por un usuario del Sharingan, siendo Itachi el principal sospechoso, porque Shisui tenía la misión de vigilarlo, y justo ese día faltaron los dos a la asamblea, esta insinuación por parte de la policía ofende a Itachi, quien termina atacando a los investigadores, porque Shisui era como su hermano mayor, después llega su padre para detenerlo, pero en su enojo Itachi deja en claro su repudio hacia el clan. Este patético clan está condenado a la ruina, es imposible cambiar en la niebla de la ignorancia, la gente de este clan es toda igual, como evolucionar cuando solo conocemos lo establecido, se concentran en trivialidades y pierden la noción de lo importante. Hermano, detente por favor. Sasuke quien estaba observando lo sucedido, le suplica que se detenga, y justo cuando lo hace, Sasuke alcanza a observar por primera vez el patrón del Mangekyou Sharingan. Los días después de la disputa, la relación entre Itachi y su padre comienza a tornarse muy distante, mientras que Sasuke logra ganarse la aprobación de su padre, pudiendo perfeccionar una técnica de fuego del clan Uchiha. En la mañana siguiente, Sasuke le pregunta a su padre sobre su relación con Itachi, a lo que su padre le responde con desconocimiento, sin saber todo aquello que le deparaba. Hace tiempo que está muy a disco con la gente, ni yo lo entiendo aún siendo su padre. En la noche, Sasuke regresa de la academia, mientras una oscura sombra se echaba en lo alto. Se da cuenta de que el distrito de los Uchiha se encuentra sin luces, hay rastros de una batalla y se encuentra a todos los miembros de su clan masacrados por la calle, entonces se dirige corriendo en busca de sus padres. Cuando llega a su casa, aterrado, observa a Itachi frente a los cuerpos masacrados de sus padres, donde Itachi le muestra a través del Tsukuyomi como asesinó y masacró a todo el clan entero él solo. Sasuke no lo entiende y pregunta por qué, por qué haría algo así, a lo que Itachi responde. Para medir los límites de mi habilidad. Sasuke termina corriendo asustado, pero Itachi lo intercepta, diciéndole que tiene el potencial para algún día poder despertar los mismos ojos y obtener el mismo poder, siendo el único capaz de asesinarlo. Para obtenerlo tiene que asesinar a su mejor amigo, a las personas que más le importan, revelando que Itachi asesinó a su mejor amigo Shisui. A la mañana siguiente Sasuke despierte en el hospital, pensando que todo fue un mal sueño, pero al regresar a casa observa la cruda realidad. Todos y todas aquellas personas que alguna vez amó o fueron importantes para él, habían sido asesinadas. Madre, padre, tíos, amigos, conocidos, todos aquellos se habían ido. Y lo único que quedaba era el deseo de venganza. Mientras tienen su batalla, Sasuke le dice a Naruto que es incapaz de entender cómo se siente, porque Naruto estuvo solo toda su vida. No sabe lo que es tener esos lazos familiares. Es incapaz de comprender lo que se siente perder a todas las personas que amas. Él estuvo solo desde un principio, a lo que Naruto le responde diciendo que él es el primer vínculo que ha creado, no solo como amigo, sino como si fuera su hermano. Y si no entiende a razones, lo hará a golpes, comenzando la batalla final por un amigo. ¡Puedo verlos! ¡A cada paso! ¡Son clarísimos! ¡No! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡No! ¡Hagad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sasuke gana la batalla, pero decide no asesinar a Naruto, porque no desea ser como su hermano. Prefiere superarlo a su manera, sin seguir sus mismos pasos. Kakashi al enterarse de lo sucedido salió en busca de ellos, pero llegó demasiado tarde, encontrándose solo a Naruto inconsciente. Por otro lado, dos escuadrones de ninjas médicos salieron en busca del equipo de Shikamaru, logrando dar asistencia a Shikamaru y Akiba, quienes estaban con heridas graves, pero el equipo médico fue capaz de estabilizarlos, dejándolos fuera de peligro. En cambio, Neji y Chouji tenían heridas demasiado graves y estaban a punto de morir. Para salvar a Chouji utilizaron el libro del clan Akimichi y el ninjutsu médico de Tsunade, logrando curar los efectos de las píldoras dejándolo fuera de peligro. Y para las heridas de Neji, utilizaron un ninjutsu médico para regenerar sus células a partir de su propio cabello. Después de largas horas pudieron estabilizarlo dejándolo fuera de peligro. Naruto gracias al poder de sanación del zorro de las nueve colas quedó fuera de peligro, y es aquí donde Jiraya le informa que tiene 3 años para prepararlo para enfrentarse a los Akatsuki, y también para recuperar a Sasuke antes que Orochimaru tenga que volver a cambiar de cuerpo. Después de toda la fallida misión de Shikamaru como líder de equipo, decide renunciar a ser ninja, porque arriesgó la vida de sus amigos llevándolos al borde de la muerte, a lo cual su padre le da una lección de liderazgo. ¿Crees que al renunciar se acabarán las misiones? Alguien las tendrá que hacer. Tus compañeros serán enviados otra vez a otras misiones, con alguien más liderándolos. Enfrentarán los mismos riesgos, y tal vez algunos no sobrevivan, y lo harían solo si tú fueras a la cabeza. ¿Cómo te sentirías entonces? El fracaso es un aprendizaje. Reflexionar tus errores y aprender de ellos, hace que tus fallas te ayuden a ser mejor, no ser peor. Hay que elegir entre ser un líder o un cobarde. El fracaso es unendiado español y aprender a ser mejor, no ser peor.